¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo otra batalla y esta vez es entre dos labiales mate y dos fórmulas que la verdad me encantan así que el día de hoy vamos a saber qué labial mate es mejor, si el de AME o los de tonos. Y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, nuestra primera categoría es aplicación y en esta las dos se llevan el punto porque tienen una aplicación exactamente igual. El aplicador es igualito, la textura es muy similar y realmente se llevan en los labios igualito. Y eso nos lleva a nuestra segunda categoría que es pigmento y en cuanto a pigmento las dos se llevan el punto porque son muy 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 pigmentados. En estos tonos realmente solamente necesité ponerme una capita de los dos y quedaron absolutamente perfectos y ustedes van a decir que esta batalla no está sirviendo para nada pero les prometo que al final vamos a tener un ganador y es que en la categoría de acabado los dos son exactamente iguales. Se sienten diferente y a eso vamos a ir más adelante pero en cuanto a cómo se ven, se ven exactamente iguales. Yo pensé que mi lado de tono se iba a ver más reseco pero realmente se ve igualito en los dos lados así que si ustedes tienen los labios arrugaditos como yo les va a quedar igual. Y ahora sí empezamos a entrar a las categorías que van a empezar a separar estas dos marcas y vamos a hablar de la sensación en los labios. La sensación de los labiales de AME es prácticamente inexistente. Cuando aprieto los labios siento que de este lado no tuviera casi nada. O sea, sí se siente ahí pero es una cosita como un velo encima de los labios es realmente muy delgadito, muy suavecito y de este lado sí siento que tengo producto en los labios. O sea, sí siento como una capita más gruesa de producto y esa es la diferencia. Realmente a mí ninguna de las dos cosas me molesta pero obviamente es mucho más cómodo de usar el labial de AME así que punto para AME. Y ahora sí vamos a hablar de la variedad de colores que ofrece cada marca. En la marca de tonos hay 14 colores diferentes y si ustedes los quieren conocer todos les dejo por aquí un videíto donde hice una reseña con los swatches de todos los colores y esos colores varían como entre los nude, los nude más moraditos y un solo color fuerte que es un fucsia fuerte y un rojo oscurito y varios tonos de rojo. O sea, son como tonos muy normalitos, muy casuales. Y ahora sí, del lado de AME realmente no tengo mucha claridad cuántos tonos tiene porque estaba viendo la página y veo como muchas colecciones distintas pero no veo listados todos los tonos que ellos tienen pero en una colección hay como 10 tonos, en otra colección hay como 5 tonos, en otra colección hay 3 tonos, así que creo que en cantidad de colores le gana AME a tonos y en variedad de colores realmente no sé, o sea, son como muy similares porque tiene también tonos desnuditos, tonos rojizos, tonos oscuritos, igual que el de tonos. Pero Lina Toro hizo una colaboración con AME y van a sacar tonos súper extraños. Va a haber un azul, un negro, uno que creo que es verde, no, 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 es morado. Un azul, un morado y un negro, así que en variedad de colores AME se lleva el punto. Y ahora sí, mis amores, vamos a hablar de accesibilidad del producto y en este están como semi empatados, pero a la vez no. Tonos lo pueden encontrar en cualquier distribuidora de belleza grande que distribuya maquillaje colombiano, pero tiene que ser grande porque generalmente en las distribuidoras pequeñas no lo tienen. Y también abrieron una línea telefónica para que ustedes puedan pedirlos a domicilio así que dejaron eso como aparte después de que tantas personas les preguntaron dónde conseguir los labiales, como que le hicieron una línea de domicilios y hasta ahí quedó. Y por su parte, AME también lo pueden conseguir en distribuidoras de bellezas grandes porque las pequeñitas no está, pero los pueden pedir por la página de internet y también los pueden pedir por Instagram, si no estoy mal, en el número de WhatsApp que tienen. Así que ahí están como medio peleados, pero siento que es más fácil conseguirnos de AME. Y ahora sí, vamos a hablar de la duración y ustedes saben que yo estoy en el pasado pero ustedes van a estar en el futuro, en un segundo, y van a saber cosas que yo todavía no sé. Así que vamos a ver cuánto duran estos labiales. Realmente los dos han aguantado súper súper bien, pero tienen algunas diferencias. Este de acá, que es el de tono, se siente más seco y se ve más seco. Y este de acá no se ve tan seco como el de acá, pero este ha perdido colorcito en la parte de adentro. Lo que comí fue manzana con mantequilla de maní y así es como están ahorita. Y como vieron, en cuanto a duración, el punto es para los dos. Y ahora sí, vamos a hablar de otro tema que yo todavía desconozco y es la reaplicación. Bueno, realmente de la marca Tonos sí sé que no se pueden reaplicar porque ya se siente demasiado pesado. Así que hay que remover el labial y luego aplicarlo otra vez. Así que en cuanto a reaplicación, no sería como muy positiva la reaplicación de tonos porque no la permite. Pero en Ame la verdad es que no sé. Así que lo voy a probar ahora y les voy a contar por aquí si sí se puede reaplicar o no se puede reaplicar. Así que Vanessa del futuro en la edición nos va a decir si sí se puede aplicar o no se puede aplicar Ame. Así que el punto va para Ame. Y como lo pueden ver, el día de hoy la batalla de los labiales líquidos lo ganó la marca Ame. Pero realmente a mí los labiales de tonos todavía me encantan, me fascinan, me enloquecen. Así que yo les recomendaría a los dos, pero por las cositas que vieron aquí, gana Ame. Espero que este video les haya gustado y si no se quieren perder ninguna de las batallas que vienen, suscríbanse en mi carita redondita por acá. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. Chao.